Se inauguró el Laboratorio Bioclimático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví, como parte del Centro de Investigación que nació desde el 2015, enfocándose en los cambios climáticos en busca del mejor hábitat, siendo este un aporte para el Ecuador desde esta unidad académica. Es así que nosotros, buscando las referencias bibliográficas sobre temas de cambio climático, específicamente en temas de estrategia de diseño, utilizando elementos pasivos de ventilación, como es la investigación natural, podemos observar que aquí en el Ecuador existe muy poca. El próximo año haremos aquí el Congreso Mundial de Arquitectura en Tierra y en Bambú, con la Universidad de Valladolid. Esa es una noticia que la tenía guardada, pero creo que nos hemos ganado ese derecho. Fue el año pasado en Colombia, el antepasado en México y ya nos tocan, ya nos habían ofrecido, pero por los temas que padecimos en el terremoto, no estábamos tan organizados como ahora. Y yo más bien quisiera que recuerden que siempre queremos ser la mejor facultad de arquitectura y urbanismo de ordenamiento territorial del Ecuador. Para Alfaro TV, Víctor España. ¡Gracias!